Bueno señores, continuamos con el desarrollo de Pachán y es tiempo de nuestra entrevista. No sin antes saludar la presencia de la destacada periodista dominicana Paloma Martínez, que está por aquí. Y también a tu domador de la salsa Inger Sánchez, que ya pronto parte de la República Dominicana, mi amor. Mira, a marcar territorio. Continuamos también con la entrevista. Y ahora tenemos una persona que todo el mundo conoce aquí, al cual vamos a entrevistar hoy. Y una persona que podemos decir, anda de paseo por aquí, por Massachusetts. Porque es una persona que está bien centrada, con raíces muy profundas en su ciudad de Baní. Y le estamos hablando nada más y nada menos que de el locutor Osiris Romero, que nos acompaña esta noche. Bienvenido Osiris. Muchas gracias. Encantado de estar por aquí compartiendo con ustedes, tanto Rosable, nuestra amiga y Samira. Gracias. Dime, cuéntame este viajecito para acá, para la ciudad de Massachusetts. No creo que sea porque te guste el frío de por aquí, porque el calientico de la República es súper bueno. ¿Qué hace Osiris Romero por estos rumbos? ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál fue el motivo de este viaje? Sí, principalmente de paseo, visitar familiares y amigos para esta fecha de Acción de Gracias, que ella es una tradición, una cultura de Estados Unidos. Y quise compartir en esta época tan bonita que la gente pone mucho sentido en este día de Acción de Gracias y al próximo jueves. Y en eso andamos. Andamos entonces de paseos disfrutando. Muy, muy bien. Ahora dime, sabemos que eres director de la región sur de la calle en Baní de los Medios Telemicro. Háblanos un poquito de lo que haces allá, háblanos un poquito de la calle para que todo ese público que dudo mucho, que no te conozca o no te haya visto antes, sepan quién es Osiris Romero. Bien, mi profesión, soy publicista, de por sí, de carrera, y ligado a la comunicación también soy locutor. De ahí ya sugi la idea de dirigir las estaciones de la calle Primera FM y qué buena en la región sur, desde San Cristóbal hasta la frontera, como decimos allá. Ya había hecho programas de radio y televisión, compartí en una ocasión con Rosabris, en un espacio también que se ve aquí en la ciudad de Boston. Y radio también ya tenía experiencia, tanto en AM, FM, la radio local de Baní. Ya en la dirección de la emisora me encargo de la programación, en este caso los temas musicales que se van a colocar, la publicidad también a colocar, algunas grabaciones también, algunas ediciones, hay que hacer de todo. Recrutar el personal que va a laborar también. También hay parte de programación, de administración, de contabilidad, o sea, son muchas carreras a la vez que tenemos que ejercer ahí, y gracias a Dios estamos en eso y nos está yendo muy bien. Definitivamente multifacético, Rosabris. Osiris, ¿cómo se da tu entrada a Medios Telemicro? Como sabemos tú tienes una trayectoria tanto en la comunidad de Villa Sombrero, la provincia de Peravia en general, en los medios de comunicación, pero ¿cómo se da tu entrada a Medios Telemicro? Bien, a raíz de... Pero sí, me he atacado bien en las tarimas de animación, así de al aire libre, y de ahí... Juan Ramón Gómez Díaz está en un carnaval un día, me vi animando la tarima y el manejo que tuve, y se dio como esa idea, y dentro de unos meses después, resulta que hace falta alguien para dirigir la estación de Banejo, y le... para pedirle referencia... quiere decir que ya, o sea, eso es todo, a ver qué hay atrás de ese animador que estaba en la tarima ese día, y la referencia fue buena, gracias a Dios, que le dieron, y de ahí surge ya la idea de ponerme entonces a dirigir la estación. Gracias a Dios, ni a ese amigo, ni al señor Juan Ramón Gómez Díaz le he fallado. ¡Qué bueno! Definitivamente, Juan Ramón Gómez Díaz, un hombre con mucha visión, me imagino que habrá visto algo en ti que no habrá visto en otra persona, y diría, este es el hombre para hacer este trabajo. ¿Cómo te está yendo en la calle Banejo, cómo balanceas tu vida personal con todos esos trabajos que haces, como dijiste tú, que son muchos trabajos en uno, cómo balanceas la vida personal y la vida profesional? Mira, es fácil, no te voy a decir que no, porque soy un poquito organizado en esa parte, o sea, trabajo con agenda diaria de trabajo, ando por aquí paseando y ando con una agenda. Con la agenda. Claro que sí, porque para eso mismo. ¿No tienes agenda para divertirte? Sí, está dentro de la agenda, está dentro de la agenda, claro que sí, inclusive eso hay tiempo para todos, uno debe planificar las cosas para que, o sea, está ahora esto, aquello, aquello, y todo se puede, siempre y cuando se haga una agenda, organizarse, me ha funcionado eso, y por eso estoy en muchas cosas, o sea, no solo en los medios, en la familia, hay otros papeles también que juego en la ciudad de Banejo y muy distante de los medios, también, y saco tiempo para todo eso, y es por eso, hay que planificarse, organizarse, para rendir el tiempo. Pues yo creo que vamos a tener también que darte otro trabajito, y que nos ayudes a nosotros, a nosotras dos, a organizar nuestro tiempo, porque no nos está dando el tiempo, Rosario, el día tiene cuántas horas, y definitivamente que vamos a necesitar de tu servicio para tener una agenda, para que no dé tiempo para todo. Sí, aquí yo ya me he visto que aunque yo he hecho mi agenda, tengo que violarla muchas veces, porque aquí es un poquito difícil, es decir, que se encuentra en un tapón de repente por un accidente o algo, y trasladarse de un lado a otro también es más difícil que allá, allá todo queda cerca, y, o sea, es más cerca, es más fácil planificar una agenda allá en la ciudad, pero aquí es un poquito más difícil, ¿verdad? Te lo digo, de cualquier cosa se pierde una hora. Sí, sí. Osteris, por ejemplo, ya vamos a hablar de, vamos otra vez a la calle, ¿cuál es la línea musical de la calle? Totalmente tropical, 100%, bachatas de antes y de ahora, merengues, igual también, clásicos, modernos, de mambo, típicos, salsa de antes y de ahora, y la música urbana, sentido general, reggaetón, dembow, hip hop, de todo ahí. No ponemos balada, nada de balada, ni ranchera, nada de esas cosas, simplemente ni cumbia. Esa es la línea de nosotros en la calle, ya en primer FM es 100% música romántica, baladas pop en la mañana, en español, es otra cosa, no ponemos música en inglés, canciones en inglés, ¿verdad? Porque la música no tiene idioma. Canciones en inglés no colocamos. Ya en la tarde se ponen canciones ya de los 80, Camilo Sesto, José José Ábalo Torres, esa línea por ahí. Ya en la noche, cayendo ya la tarde, nos vamos a la música ya de la ayer, de recuerdo, todo con animación también en vivo, en esa línea. Bueno, por aquí me están haciendo soñar que si en el horario de la tarde esa es la música para hacer oficio. En la tarde de en primer FM, ¿verdad? No, 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 están mal con el horario, espérate. Arrancamos el día con mucha energía. Claro, baladas pop, música más moderna. Entonces, ya según va cayendo el día, vamos poniendo los boleritos, el amargo y las cosas para acotarte en tranquilidad. Así es, así es. Es una técnica muy buena. Ahora, los sábados, en la mañana, si se complacen a esa gente para hacer oficio. Ana Gabriel, Marisela. Con la escoba en la mano. Ya tú sabes, eso es, súbelo. Esa es la línea, esa es la línea. Los domingos también son un poquito más románticos, los años atrás, 70 y 80 por ahí, los domingos. Por ejemplo, la receptividad de la gente, tanto en Baní como en el resto de la región y también en exterior. Ustedes se escuchan por internet. ¿Cómo es el apoyo de la gente, la receptividad del público? Bueno, increíble. Para más decirte, la experiencia recién, el pasado sábado, que era el día de nuestra patrona de Baní, hicimos un enlace especial a través de una emisora local con la calle de Baní. Nosotros iniciamos a las 11 de la mañana, hora de aquí, que eran las 12 en Santo Domingo, en Baní. E inmediatamente salimos al aire, el teléfono, teníamos un número local que la gente podía llamar desde allá, sin cargos, y ese teléfono no paró, no paró, no paró, no paró. En el opening, prácticamente, dando el saludo, entraron como 10 llamadas consecutivas desde Baní, desde Nizao, desde los pueblos cercanos a Baní también, donde llega la frecuencia, que es 96.3, y de ahí arrancó todo hasta las 6 de la tarde. La gente llamando de Baní a saludar a la gente en Boston, y digo, wow, espérate. Y eso pasa a diario allá también, con los programas que tenemos, y los fines de semana ni se diga, un toque de queda también la gente. De aquí llaman muchas personas para allá, porque las sintonizan a través de lacallebaní.com, y el respaldo también de la gente. A veces decimos, quiero que nos llamen de Boston, para que nos den su parecer sobre la artista tal que tenemos en vivo. Pero inmediatamente entran una, dos, tres o llamadas para eso. Sabiendo yo que muchas gente trabajando, y como quieran, saquen el tiempo para hacer la llamadita para allá, para manifestarse. Así que es la mejor respuesta que hemos recibido. Y sabemos que fue una transmisión muy exitosa, que en realidad el tiempo no dio. Porque yo estuve ahí en el último minuto, y sé que el tiempo no dio, porque todavía en los últimos minutos tenías esto lleno de gente ahí, queriendo conversar con su gente de Baní, y las llamadas no paraban. ¿Piensan ustedes que eso es algo que se debería hacer más a menudo? Sí, sí, no recuerdo si yo la... Sí, el año pasado hicimos una transmisión todos los sábados, durante dos meses, del programa navideño que se hace aquí, el barranón navideño. Lo hicimos, y la gente le encantó allá, y también lo de aquí. Este año, no, por asunto de horario, de cambio de horario, aquí no fue posible tener el espacio que se quería allá, porque tenemos un espacio ya establecido, no podíamos moverlo. Entonces, tenemos ya la idea como que se nos prendió un billito, esto se puede seguir haciendo, porque funciona, y la gente se siente bien, después de ahí también la gente nos ha llamado, nos ha felicitado, nos ha exhortado a que continuemos con esa práctica de hacer ese tipo de enlaces, y lo vamos a seguir haciendo. Quizás algún día esto lo enlazamos también con Pachanga Latina, ese audio se escucha allá también, y por ahí nos vamos. Excelente, excelente. Señor director, productor, ¿ya usted está oyendo? Bueno, alternativa, qué bueno. Al aire. Osteris, háblame, estamos en plena época navideña, yo quiero que tú me digas la programación que ustedes tienen ahora en la calle, si va a variar, cuál va a ser la programación navideña que ustedes están planeando para esa época. Bueno, ya, es posible el 29 de octubre. Mi cumpleaños. Ah, pero felicidades, que ya hace como casi dos meses. Vamos a arrancar con el cumpleaños. Iniciamos la ruta navideña. Tengo que decirte que para ese día teníamos en carpeta, habíamos anunciado también ya 40 artistas de renombre en vivo, iban a estar en una tarima que teníamos colocado ya desde el día antes en la emisora, al lado de la emisora un espacio que tenemos allá, una tarima con luces, su techo, todo preparado, un VIP se estaba colocando. Teníamos la confirmación de todos esos artistas de la talla Césapil, por ejemplo, Eddie Herrera, todos ya, o sea, nos mandaron las notas de todos y lo poníamos en la emisora anunciando su presencia, ellos mismos invitando a las personas. De repente, lamentablemente, mucha gente sabe que perdimos un locutor justamente el día antes de la actividad, locutor querido de nosotros. Entonces, no hubo más remedio suspender la actividad. Entonces, ya una semana después, sí lanzamos la Navidad, lo hicimos un poquito más tímido, no a ese nivel, porque queríamos todavía respetar. Estuvimos viviendo en ese momento y lo hicimos en la cabina, con todo y todo, le dije, llamen por teléfono para que digan. Por lo que pasó, pero que sí estaban anunciados. Muchos llamaron, muchos no se conformaron. Se trasladaron a Baní y fueron en vivo también a decir presente y apoyarnos en ese lanzamiento. Y contentos. Eso dura hasta el día 3 de enero, esa programación, ese es el programa navideño. Pero también ya en el día, a partir del día de ese día, comenzamos a colocar también canciones navideñas y que la gente le gusta mucho. Sí, todo cambia a partir de 29 de octubre hasta enero. Ya de ahí, entonces hacemos el cambio de nuevo, otra vez a colocar la música cero Navidad. Ok, perfecto. Ya sabemos que vienen las fiestas patronales de nuestro pueblo y de otros pueblos aledaños. ¿Qué participación tiene la calle en estas fiestas? Bueno, la... El pueblo de Baní iniciaron el día 10 de noviembre y iniciaron ahora este domingo pasado. Ahí la calle fue emisora oficial. Yo estuve los primeros cinco días en Tarima, también la emisora, pero yo salgo para acá y la emisora siguió como emisora oficial hasta el último día que fue el 22 de noviembre. Ya iniciamos el próximo sábado. Ahora mismo tenemos las patronales de Villa Sombrero que también son patrocinadas por la emisora tanto por la calle como Primera FM también. Llevamos también presentaciones artísticas a la Tarima. Este año tenemos la novedad de que tenemos un artista local de Boston, pero que va ni lejos y queremos presentarlo ya también por la emisora. Tenemos a Inger Sánchez que estará allá gracias a la emisora que dirijo y con toda una banda. Yo sé que aquí va a ser un toque de queda cuando vean esto. Llevamos también en el género urbano a Shadow Blow que está súper pegado allá. Estarán los Tequeteque también el primer día. Víctor Wilde con su banda también de salsa. Muchas veces, aunque va ni lejos, pero siempre se presenta con pista. Este año lo llevamos con su banda también para eso. Y el siguiente será con Joe Everas también. gratis para el público, para el pueblo. Invito a todos los que están aquí en Boston que serán muchas personas que se van el viernes, presidencialmente, muchos se van el viernes para llegar justamente el día que inician las patronales de Villa Sombrero. Así que lo invito a los que puedan. Yo sé que los trabajos están duros y que es muy duro también. Pero lo que puedan, los invitamos que se visiten por allá y que se acerquen a nosotros para que se manifiesten. Yo vine porque lo escuché en Pachanga Latina. Ah, digo, no, eso va, entonces, yo qué decirlo y arriba, y eso es así. Entonces, así que están invitados todos. Y de ahí para adelante, todas las patronales estamos también siempre presentes, apoyando. Qué bueno que sí. los contactos, las redes sociales, tanto de la calle como tus redes sociales, para que esas personas que quieran comunicarse contigo puedan hacerlo o las personas que también quieran escuchar la emisora de la calle a través de las redes sociales también puedan hacerlo adelante. Claro que sí, tenemos nuestra página web que es la calle vaní.com Ya me ahorro el doble B porque ya tú pones la calle vaní.com Creo que es la calle con K Sí, así, hay que crearla La calle con K porque normalmente es calle con C pero como es el nombre comercial calle vaní.com ahí no puedes utilizar tanto la calle como la gente tenemos una aplicación que se llama emisoras telemicro ahí entran a región sur o todas las emisoras y escucharán la calle ahí están todas las emisoras de la calle y vaní Perdón arroba calle vaní no me aceptaron la calle sí, arroba calle vaní y vaní la calle vaní la calle vaní está regada por todos los lados estamos en todas las redes es la tendencia tú me entiendes Bueno Siris muchísimas gracias por estar con nosotros te deseo muchísimos éxitos que te vaya muy bien en tu trabajo como director que sigas escalando más posiciones porque sé que eres muy trabajador y muy capacitado muchas gracias tanto a ti como a tu doctor Samira también muchas gracias por la invitación me he sentido muy en confianza con gente como ustedes que estás en tu casa gracias por estar compartiendo con nosotros en el día de hoy gracias adelante gracias 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 No me llevo dentro de mí, no me llevo dentro de mí, no me llevo dentro de mí.